Mira tus ojos si no eres feliz En tu mirada vamos a ver de ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor que a ti Desde el tiempo nada es igual No eres la misma y le va a casar Ya te dios te podría curar Cuando te dice y te quiero ¡Avenida! 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 Bueno, ¿cómo dice? Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste